Octavio Pedroza Gaitán Muchísimas gracias por la entrevista, corriendo como siempre Alejandra, al contrario, es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio Muchísimas gracias, sabemos que en el Senado de la República Octavio Pedroza tiene una de las comisiones quizá más importantes para los municipios aprovechando la autonomía de los municipios en esta reforma que se da en la autonomía hacendaria principalmente ¿Cuál es la comisión? ¿Cómo se han acercado? Para nuestros presidentes municipales que nos están viendo ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué aliado es Octavio Pedroza? Que yo le llamaría así, un aliado para los municipios Así se define perfectamente, Octavio Pedroza preside hoy en el Senado de la República la Comisión de Desarrollo Municipal la más importante, la que se dedica y se responsabiliza de todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la institución municipal y una de las tareas a las que yo me he dedicado en estas semanas porque son pocas las que hemos venido desempeñando esta responsabilidad es el acercarnos a nuestros presidentes municipales para ofrecer eso justamente como lo describes una alianza, un trabajo compartido el buscar hombro con hombro recursos para nuestros municipios que podamos ayudarles a hacer gestión a tocar puertas en las distintas dependencias federales para traer más presupuesto, para traer más dinero para que los alcaldes de San Luis Potosí puedan hacer las obras y cumplir con los compromisos que tienen con la ciudadanía los presidentes municipales, y lo digo por experiencia por haber sido yo alcalde de San Luis Potosí nunca tenemos los recursos suficientes para hacer todas las obras que demandan los ciudadanos entonces hay que saber ir a tocar puertas hay que ir a México, hay que ir a las dependencias por supuesto, y eso es muy importante porque todo aquel alcalde que no se preocupe por generar proyectos ejecutivos difícilmente va a poder concretar algunos apoyos entonces yo invito a los presidentes municipales a los cabildos a que respalden a la institución municipal generando los proyectos ejecutivos y entonces nos sumamos a trabajar con ellos para buscar más presupuesto más obras, más programas en beneficio de toda la población Rápidamente, el panismo atraviesa una situación complicada de excepción de las senadurías que tienen dos de tres en este proceso pasado no quedaron muy bien parados ¿Qué futuro, qué vislumbra? ¿Habrá cambio de presidente estatal? ¿Habrán grandes cambios los refrendos? Por favor El Partido Acción Nacional y hay que reconocerlo atraviesa una situación de crisis probablemente como no se había vivido en muchos años sin embargo yo lo veo siempre en positivo como la gran oportunidad de que nos rediseñemos que nos entendamos que regresemos a nuestros orígenes que volvamos a hacer de Acción Nacional un partido en el que descansa esa doctrina los principios filosóficos que le dieron origen al Partido Acción Nacional un partido que debe de estar comprometido con la gente tenemos que volver a construir confianza tenemos que volver a ganarnos pues esa credibilidad de la sociedad y eso se da solo a base de trabajo hoy tu servidor como senador de la república está recorriendo todo el estado yendo a todos los municipios no solamente para trabajar institucionalmente con los presidentes municipales como lo decía hace un momento sino también hacia las bases del partido bien en momentos importantes la renovación del comité estatal pero tenemos que prepararnos porque el 2015 está a la vuelta de la esquina y vamos a regresar con todo y vamos a regresar con una nueva cara con una nueva imagen con un reencuentro entre nosotros pero tenemos que aprender de los errores tenemos que ser más generosos tenemos que entender que no siempre es lo que uno quiere lo que le conviene al partido y a la sociedad entonces bueno yo veo esto como una gran oportunidad para el rediseño del Partido Acción Nacional y estoy seguro que lo vamos a conseguir a base de la unidad ¿para finalizar algún mensaje? bueno yo como siempre me encuentro muy complacido de estar aquí en Río Verde en la zona media en donde tengo tantos y tantos amigos a quienes les expreso pues mi mayor admiración mi mayor cariño y el compromiso de estar muy cerca de todos los habitantes de Río Verde y la zona media